La compraventa de casas cayó en abril el 39,2% por el impacto de la COVID-19, la mayor caída en 11 años. Se registraron 25.042 transacciones según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El mercado de segunda mano cayó casi un 39% hasta las 20.600 unidades, mientras que la venta de casas nuevas retrocedió el 41% hasta las 4.400. La estadística está elaborada con información de los registros de la propiedad y refleja operaciones cerradas semanas o meses antes. En el acumulado desde enero y tras bajar el 18,6% en marzo, la compraventa de casas en España ha bajado el 14,4%, con un descenso del 16% en el caso de la vivienda nueva y del 14% en el de la usada. Descendió en todas las comunidades autónomas, lideradas por Navarra, Extremadura y Canarias. Las menores caídas correspondieron a La Rioja, Cantabria e Islas Baleares.